¿Qué pasa mi gente? Volvemos otra vez a las reacciones de los temas. Esta vez vamos a reaccionar a Fab que hace un día que subió una canción con Abby E.P.K. que se llama Circo y bueno, ya la podéis escuchar en su canal que os voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y bueno, pues me apoyarías compartiendo este vídeo yendo al vídeo anterior de la reacción a ver si te ha gustado, si te gusta el tema, dale un like. Si quieres suscríbete, pero lo más principal comparte esas cosas y sigue dándole caña. Así que bueno, vamos a verlo y vamos con Fabián y Abby E.P.G. Circo. No creo que sea videolíric, pero bueno, vamos con ello. A ver qué dices, siéntelo. Me veo desde el techo de mi cuarto, viaja astral. Quiero viajar, no volver, no pasarlo mal. Odio el ciclo, lo he entendido y no me veo dentro de este circo. Payasos, me quedo con mis libros. Salir de una, entrar en otra, ya lo he aprendido. Solo una destrozó este cora y sigue herido. El resto pasa tiempos que confirman lo que te he querido. Si lo más bonito de mí es que tú estabas conmigo. En mi lago ya no hay cisnes. Lo mío es música, tristeza, no business. No tienes palabras, dijiste que no lo hiciste. Yo estoy triste, pero tú eres un triste. Ahora lee las letras que la hice y llora cuando desvestía su cuerpo como aquel que explora. Estas manos ya no huelen igual desde que no estás y mis sábanas se quejan cuando otra ocupa tu lugar. Déjame morir, ya no sé vivir. Si no tienes ni ansiedad, que esto fue un chiste. Para definir lo que describir, tendrás que cumplir con todo lo que dijiste. Sonríe a mi madre con mirada triste mientras me pregunta qué tal todo y qué fue lo que hiciste. Ella piensa que algo bueno conseguiste y yo pienso en la polla que te comiste cuando te fuiste. A lo mejor pensó que eso fue una putada, por eso se disculpó de eso que tanto disfrutaba. En este mundo en el que pierde el que te amaba y solo gana la persona que nunca ha sentido nada. Ahora pido que tu rumbo nunca esté en mi destino, el día que deje de perder será cuando ya esté perdido. Si te digo que habrá oportunidad de estar conmigo, será porque me vas a pillar follándome a Cupido. Bien, bastante bien, bastante bueno. Bueno, me ha encantado cómo es la entrada de ABI EPK en este tema de circo. Hay que decir que la mezcla es muy buena. Supongo que la habrá hecho él. Obviamente la ha hecho él. No me imaginaba. Brutal. Brutal. Solo lo que me ha hecho falta es un video liris a lo mejor, pero brutal. Y pues eso ha sido todo, gente. Ya sabes, compártelo, vete a mi video anterior, entra en el canal y ya sabes, dale el likeazo y a seguir creciendo. Ya tú sabes, nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!